¿Qué pasa gente? Como ya sabréis, Raid no se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, digamos que se ha olvidado, ¿no? Dentro de las jugadoras de Apple Legends, pero creo que está muy bueno que es muy interesante en el mapa de E-District, así que aquí os pongo dos partiditas resumidas para que veáis el potencial que tiene este personaje, esta leyenda, en este mapa. Así que nada, espero que disfrutéis y me vamos a tope con este pedazo de gameplay, ¿no? ¡Hasta este huevo, tío! De disparar en el medio no le hago daño con la tipe de ahí, ¿no? Me ha pegado sin mirar ya. ¿No se mueve? ¿Mueve? No. ¡Aquí! ¡Nice! ¡Pete! ¡Pete! ¡Un segundo! ¡We got this! ¡No, derrte! ¡Muerto! ¡He's in there! ¡Quieres! esta maldita a hacer parte i'm going around I make a zip Uno está abierto en la izquierda Es cringe man, keep holding that angle Unshot Unshot Reloading Reviving inside Yeah, yeah I'm finishing and I'm grappling to use Don't do this, don't do this Give me, give me the battery Crack, 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 loot Nate, Nate, Nate I'm loading Get my shield to recharge I need energy ammo They're avoided I saw two guys I saw two of these I'm leveling There's another team, gallery Need to recharge my shield Okay Maybe just leave Yes Yeah, come to me, come to me Reloading Energy ammo Energy ammo here Care package over there Need to recharge my shield Elgit Can we look for it? Yeah, yeah I only saw two, but That's a different team, right? Yeah, yeah Nice I need to... There's another team I need a team I need a team ¿Por qué me jordea la puerta y no posea? All right, I think one is hitting I'm taking shots I'm taking shots Long life is in this room I'm taking shots I'm taking shots All those numpsies are stout for you Our neplicators enter in our orbit Oh, that poor kill leader's trajectory was more asymptotic than exponential You're not a charm in my shield Healing up, eyes are open though I'm taking shots Reloaded Kill package being ignored Deerth, eyes to the skies A cure package ¡Gracias! 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 ¿Va a ver a mi compañero o qué? ¡Gracias! 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 He batido a uno y no viene nadie ¡Pues allá estaría! Aún no lo han reunido ¡Estoy ahí todavía! ¡Pero solo hay 2! ¡3v2! Acá no iba a 1 ¡Gracias! 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 ¡Lo que le ha costado darse cuenta, bro! Vale... Es que yo creo que las monitores de 1440 no van bien con consolas La consola es mejor a 1080 Claro, porque tú realmente no estás jugando a 1440 como yo Estás jugando a 1080 y como... Reescala la pantalla hacia 1080 se ve peor Si yo pongo mi juego a 1080 se me ve súper borroso ¿Me explico? ¿Qué pasa, Bruno? Ve, come... Come... Si te pones un monito de 1080 se te verá mejor ¿Hay un equipo completo y una rata o qué? ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la otra o qué? Estaba rateando el otro equipo Estaba rateando el otro equipo No se mueven, tío. No se mueven, no se mueven, no se mueven. 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 No se mueven. No se mueven, no se mueven. No se, no se... Y bueno gente, esto sería todo. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado podéis dejar un pezo de like, compartir el vídeo. Y ya sabéis que estamos todos en directo desde la plataforma morada o desde YouTube. Así que nada, os espero por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.